Música Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Vente vida mía, con mis deseos Vente vida mía, con mis deseos Cuando te recuerdo, choroma Básica que el tiempo no volverá Cuando te recuerdo, choroma Básica que el tiempo no volverá ¡Híganle soñar! ¡Combro y suerte! ¡Híganle soñar! En las fiestas de retorno, el sabor Y así se baila y se goza las fiestas de retorno De zona larga, con el combo hispano ¡Híganle soñar! ¡Bien caliente! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Allá, pa! Ni el trago ni nada podrá calmar tu sufrimiento Ni el trago ni nada podrá calmar tu sufrimiento Se muere mi alma si me vengo contento Se muere mi alma si me vengo contento Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá ¡Dígale pa' allá! ¡Prende la moto, Fernando, chica! ¡Dígale, recuerda! ¡Qué recuerdos! ¡Como y como! ¡Vuelve y pegante! ¡Fíjale, fíjale, fíjale! ¡Eso! A ver, arriba, arriba, arriba Todos los hermanos, arriba los hermanos Todos los que estamos pasando bueno y gozando Aquí en las fiestas de retorno Con el combo hispano ¡Viva el paillán! ¡Viva el paillán! Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Serte vida mía, son mis deseos Serte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá ¡Híganme, polla! ¡Pacitico! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Díganme para allá! ¡Como infano! ¡A ver, una serie!